¡Hola amigos! Estamos de nuevo en un vídeo en el canal, se llama Ben & Ed, en su juego que he visto jugar a Willyrex y Fargan, en el canal de Willyrex, supongo que también en el canal de Fargan, y ellos juegan mapas de suscriptores que crean expresamente para ellos dos. Así que nosotros vamos a jugar este juego que lo he visto, es gratuito, creo, creo que sí, y vamos a jugar nosotros la historia, ¿vale? La historia, vamos a empezarla, y vamos a ver qué tal. Ben & Ed, está en inglés, así que, en inglés, vale, este es Ben, él vive en una creepy world, vive en un mundo creepy, no sé qué es creepy, continuamos, está un poco triste él por él. Un día Ben encontró a Ed, el primer no muerto, estamos con el cintillo, ellos se hicieron amigos, son amigos, vale, Ben, eh, Hans, Hans, Sousmaster, escuchó, lo escuchó, no, Ben, no, él, desapareció, no sé, el caso que cogieron a Ben. Vale, y este tío los usó a los dos para que, vamos ahí, eh, el zombie, Ed, creo que es Ben, Ed, sí, tenga que salvar a Ben, corriendo. Vale, en un gran show, eh, creado, un gran, no sé, un ever crafted, sí. Ok, aquí estamos, somos Ben, y este es el tutorial, evidentemente, vamos a hacer el tutorial y la primera fase. Aquí nos movemos, perfecto, nos movemos bien, me doble. Eh, tenía el mando de, de la Xbox para, para jugar, pero creo que no se puede, que hay que jugarlo con la pantalla. Mira, vale, este personajazo, se parece a Dalí, pero, como si se hubiera comido a, a ocho Dalí. Vale, a ver, eh, pulsamos Shift y vamos despacio, vale, y sin Shift vamos más rápido. Vale, bien, aquí hay una habitación, aquí hay unas latas, estaban propias para hacer eso. Eh, vale, vamos a habitaciones, a ver, aquí nada, aquí no podemos hacer nada. Otro tutorial, vale, salto, espacio, vale, correcto, espacio, saltamos, y listo. Por aquí, nada, aquí nosotros, otra habitación, otro, eh, espérame, de bote que lo tiramos. Correcto, vale, por aquí otra habitación. Vale, no hay nada. Y por aquí nada, vale. Eh, STR, STRG, eh, creo que es Control, sí, es Control, como está en inglés, no sé, STRG, pues será el teclado inglés. ¿Inglés o bambicano? Eh, aquí, no sé por qué. Ah, mira, estoy viendo allí, a ver, a ver, un momento, aquí, vamos aquí. Vale, aquí nos enseña, y la E, para conectar la cabeza. Vale, aquí, a ver, nos dicen que con el botón derecho nos quitamos la cabeza, y con el izquierdo la lanzamos. Vale, y ahora nos podemos mover con la cabeza, vale, ya la había visto en el... en el vídeo de William y Fargan, y ahora estoy viendo aquí que hay ahí como una cabeza. Entonces, si yo tiro la cabeza por ahí... Uy, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Puedo entrar aquí? Sí. ¿No? No puedo entrar aquí. Bueno, vale, pues nada, si no podemos entrar por aquí, tendremos que ir por aquí. Ahí va. Uy. Vale, y ahora aquí en este botón... Ahí, abrimos la puerta, correcto. Y nos enganchamos. Ahí va. Seguramente lo tendremos que utilizar en alguna fase. Uy, qué medito, ¿no? Tiene hambre esa boca. Las pelotas estas, madre mía. Vale, para interactuar, la E, la tecla E. Uy, este... Candy Bird. Está fino, está fino. Ok, aquí llegamos al checkpoint. Checkpoint. Vale, que va a ser hiperimportante el checkpoint. Aquí le damos Enter. Descomposición total. Bueno, composición total, ¿no? De las partes del zombie. Vale, llegamos ya aquí a la zona final del tutorial. Lo vamos a hacer en la... El tutorial y la primera fase. Bien. Lo has conseguido, lo has hecho. Estupendo. En 2 minutos 53 continuamos. 2 de 4. No sé dónde están esas 4, mancho. Sí, hemos ido todos. Vale, he hecho ya la segunda. La he probado. Y la he pasado, porque tenemos aquí abierta la 3. Pero estaba grabando y he tenido un problema. Así que voy a hacerla de nuevo. Vale, ya había cogido 14 de 15. Así que vamos a rehacerla, ¿vale? Quería también jugar un poquillo y probar. Vale. Empieza el show. Tenemos que conseguir a nuestro amigo Ben. Salvarlo de esta pantomima, de esta mierda de show. Ok. Vamos a ver qué nos encontramos. Vale, show está hecho básicamente para nosotros, la verdad. Tenemos que ir a la parte de estatua y aquí está la gente, el público. Mira el público, todo loco por nosotros. Está ahí la cámara y todo. Ok, vamos al lío. A ver. Eso, vamos a pulsar shift para pasar perfectamente por aquí. Ok, empezamos. Vale, pollos. Vale, esta. Esta ya la cogimos. ¡Uy! Ah, no, no. Uy, no. Me ha quitado una pierna. Bueno, la pata coja. Venga, aquí ahora nos recomponemos. Eso es. Y seguimos. Venga. Salto, salto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué truco, ¿no? Venga. El truco de almendruco. A ver. Creo que hay que ir con calmita. Eso es. Bien. Eso es. Eso es. Bien. Siguiente checkpoint. Pollo. Ok, esto. Sí, esto lo pasamos bien. Eso es. Esto también. Y ahora aquí. Aquí. ¡Uy! Vale, bien, bien, bien. Lo hemos pasado, lo hemos pasado. Sí. Vale, por aquí también. Este nos va a entallar. Nos va a entallar y nos caemos. ¡Ah! Por eso, por eso hay que pulsar el sí. ¡Iff! Ah, ya teníamos. Habíamos pasado bastante rápido esta parte. ¡Opa! ¡Opa! Vale, seguimos. No. ¡Ah, tío! A ver. No hay que ir tan rápido. No hay que ir tan rápido. Esta sí. Bien. Y esta también. Aquí vamos a pararnos un poco porque... No. A ver, a ver, a ver. Ahora, ahora, ahora. Aquí. Y ahí. ¡Epa! Vale. Tenemos también ese... Ese movimiento que es lanzarnos... No, pues... Uy, 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 uy. Tengo que usar mejor el shift porque... Yendo tan rápido... El shift es importante muchas veces para ir más tranquilito. Vale. Esto por ahora vamos bien. Falgerillo. Bien. Con calma. Mira ese nombre. Es el cámara. ¿Lo veis ahí a la izquierda? Eh... Ha sonado algo, pero creo que no me han quitado nada, ¿no? Vale. Checkpoint. Correcto. Venga. Vamos aquí. A ver. Lo suyo es... Uf. Uf. Ir detrás de las cuchillas. ¡Uf! Vale, vale, vale. Uy, uy, uy. Me estoy jugando muchísimo, ¿eh? Ok. Vamos por aquí. Uf. Bien, 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 bien. Uf. Vale. Hay que parar, ¿eh? Hay que parar. No se puede ir tan rápido. Vale. Bien, 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 bien. Ok. Llegamos al checkpoint. Bien. Bien, checkpoint nuevo. Ok. Uf. 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 Vale. Uf. ¡Hala! Vale, pero podemos seguir. Podemos seguir. Ahí. A muñones. Uf. Uf. Vale. Con un brazo. Uf. Venga, a ver si podemos llegar al siguiente checkpoint. Creo que no vamos a poder... Ah, bueno, sí, sí, sí. A ver. Vale. Bien. Llegamos al checkpoint. Bien, 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 bien. Ese es un buen truco, ¿eh? Lanzar la... Uf. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Me da esta, no? ¡Uf! Vale, vamos a hacer una cosa. Y es que... Uf. Si podemos lanzar... Uy. En cuanto vamos a la checkpoint... Para hacerlo lo más rápido posible. Uf. Aquí... Igual me da tiempo. No sé... Sí, sí, sí. Me da tiempo. Bien, 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 bien. Aquí me da tiempo también. Vamos, está ahí el checkpoint. Está ahí el checkpoint. ¡No! Tenía que haber tirado la cabeza antes. No, joder. Hay que ir... Hay que ir con el shift pulsado porque... Si no... Pero claro, si vamos con el shift pulsado... Vamos despacito. Por lo tanto... Nos revientan. Uy. Bien. Vamos por aquí. Bien. Venga. Esto está tirado. Está tirado. Un poco más rápido, un poco más rápido. Uf. Ok, ok. Con el shift, mucho mejor, ¿eh? Uf. Vale, bien, bien, bien. Checkpoint. Vale. Y está aquí nuestro... Amigo Ben. Perfecto. Ahora supuestamente cuando nos acerquemos... Supongo que se lo llevarán. El pobre... Falta una zapatilla. Vale. Primera fase conseguida. Voy a ir fase por fase porque no quiero... A ver. Hemos hecho... Nos falta... Uno. No sé por qué. Nos falta uno. Y las latas. No sé dónde están las latas. Vale, pues hasta aquí este gameplay. Si os ha gustado, darle like. Apoyar. Comentar. Y así lo subiré más frecuentemente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que hasta luego. Y un saludo. Un... ¿Un qué? ¿Un salido? No. Un saludo. ¿Un saludo? ¿Un saludo?